Música Seguimos en Congreso Futuro con la primera charla magistral de esta jornada, una visión sistémica de la vida. Invitamos al escenario a Fridtjof Capra, doctor en física teórica de la Universidad de Viena. Fridtjof es director fundador del Center for Ecoliteracy de Berkeley, que promueve la reflexión sobre ecología y sistemas en la enseñanza primaria y secundaria. Pertenece al denominado Nuevo Paradigma, un grupo de científicos que se ha dedicado a estudiar las posibles interrelaciones de la ciencia con ciertas corrientes de misticismo oriental. Señoras y señores, con ustedes Fridtjof Capra. Buenos días, distinguidos invitados, colegas y amigos. Daré mi charla en inglés, pero quiero empezar con algunas palabras en castellano. Es un gran honor para mí el poder contribuir a este congreso tan importante. Es mi primera visita a Chile, pero la cultura chilena ha tenido influencias importantes en mi trabajo y en mi vida. De la ciencia de Humberto Maturana y Francisco Varela y de Miguel Altieri, a la poesía de Pablo Neruda, la magia de Isabel Allende y el activismo de Víctor Jara. Debo mucha gratitud a Chile y entonces es una gran alegría para mí el poder ofrecer a cambio algunos pensamientos y ideas. Gracias. Se ha tornado cada vez más evidente que la preocupación sobre el medio ambiente ya no es un tema aislado, sino que es el contexto de todo el resto, de nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras políticas. El gran desafío de nuestros tiempos es crear y nutrir las comunidades sustentables designadas de tal forma que cuya entonces su vida, su economía, sus negocios, sus estructuras físicas y tecnologías no interfieren con la capacidad inherente de la naturaleza de sostener la vida. El primer paso en esta tarea, por supuesto, debiese ser comprender cómo la naturaleza sostiene la vida. Y resulta que esto involucra una comprensión nueva, una comprensión ecológica de la vida. Una nueva comprensión de la vida ha surgido dentro de la ciencia durante los últimos 30 años. A la frente de la ciencia contemporánea, la universidad ya no se considera como una máquina compuesta de bloques de construcción elementales, sino que hemos descubierto que el mundo material es una red de patrones inseparables de relaciones. Que el planeta como un todo es un sistema autorregulador, autosustentable. La visión del cuerpo humano como una máquina y de la mente como una entidad separada ahora está siendo reemplazado por uno que no solamente visualiza el cerebro, pero que también el sistema inmunológico, los tejidos corporales e incluso cada célula como un sistema cognitivo independiente y viva. La evolución ya no es o no se considera como una lucha competitiva por la existencia, sino como una danza cooperativa, un baile donde la creatividad y la emergencia de la innovación son las fuerzas impulsadoras. Ahora con un nuevo énfasis sobre las complejidades, las redes y patrones de organización, una nueva ciencia de calidades, ahora está también surgiendo. Durante los últimos 30 años, desarrollé un resumen de esta nueva comprensión de la vida, un marco conceptual que integra cuatro dimensiones de la vida. La dimensión biológica, naturalmente, pero también la dimensión cognitiva, la dimensión social y la dimensión ecológica. Presenté algunos resúmenes de este marco de trabajo a medida que evolucionaba a través de dos libros. La red de la vida publicada en 1996 y en 2002, la conexión oculta, ambos en ediciones en español. También publiqué un libro, el sistema, la perspectiva de vista de sistemas, con Pierre Luigi Delizzi, profesor de bioquímica en la Universidad de Roma. Yo sentí nombre de esta síntesis como el sistema de la vida, porque requiere una forma nueva de pensar, forma de pensar en términos de relaciones, patrones y contexto. Y en la ciencia, este tipo de pensamiento se llama pensamiento sistémico, o pensamiento en los sistemas, por sistemas. También debo explicar que esta forma de pensar en torno al sistema no está solamente reducido al área científica, con varias etnias y grupos indígenas piensan en el mismo tipo de relación y patrones en torno a la naturaleza. Ahora, en la ciencia moderna, el pensamiento en sistemas surgió en los años 20, con un diálogo interdisciplinario entre biólogos, psicólogos y ecologistas. En estos ámbitos de trabajo, los científicos se dieron cuenta que un sistema vivo, un organismo, un ecosistema, un sistema social, es un todo integral cuya propiedad no puede ser reducida a aquellas de partes menores. Las propiedades sistémicas son propiedades de todo o una parte del todo. Entonces, el pensamiento de sistemas implica un desplazamiento de la parte particular al todo. Esto se expresa en la frase, el todo es más que la suma de las partes. Ahora, durante los años 70 y los años 80, la idea o el pensamiento sistémico llegó a otro nivel, con el desarrollo de la teoría de la complejidad, técnicamente conocida como dinámica no lineal. Esto es un nuevo idioma matemático que le permite a los científicos por primera vez abordar las complejidades de sistemas vivos en forma dinámica. La teoría del caos y geometría, distintos ramas de la geometría más complejas forman parte de estas nuevas ideas. Ahora, la matemática no lineal es una ciencia de los patrones y las relaciones, y tenemos ejemplos y representaciones visuales de las dinámicas complejas de un sistema. Ahora, en los últimos 30 años, el interés principal en fenómeno no lineal generó una serie de nuevas teorías bastante potentes que han dramáticamente aumentado nuestra comprensión de muchas características de los sistemas vivos. La síntesis de estas teorías es a lo que me refiero como la perspectiva, la visión de sistemas de la vida. Ahora, para introducirla en forma adecuada, creo que requería un curso entero, por lo menos un seminario de una semana. Y de hecho, estoy dando este curso en línea. Si están interesados, se llama el Capra Course, y la página web es capracourse.net. Acá les puedo dar solamente algunos elementos relevantes. Una de las nociones más importantes de la perspectiva sistémica de la vida es entender o reconocer que las redes son el patrón básico de organización de todos los sistemas vivos. Los ecosistemas se entienden en redes de alimentación, es decir, redes de organismos, y los organismos son redes de células, y células son las redes de moléculas, y así sucesivamente. Entonces, las redes es un patrón básico de organización que es común a todo sistema vivo. Donde vimos vida, vemos redes. De hecho, en el corazón de los cambios de paradigmas de un sistema mecanístico a una perspectiva sistémica de la vida, hemos visto un cambio fundamental de metáforas, desde ver el mundo como una máquina a entenderla como una red. Ahora, las características más definitorias de esta red han sido identificadas por dos científicos chilenos que les mencioné ya, Humberto Maturana y Francisco Varela, en su teoría de la autopoyesis. Y estoy muy honrado que el profesor Maturana esté hoy con nosotros. Gracias, Humberto, por venir hoy. Ahora, la autopoyesis literalmente significa hacer por uno mismo, autogenerado, y así son los sistemas vivos. En la célula, por ejemplo, toda la estructura biológica, las proteínas, las membranas, las ADN y así, son continuamente regeneradas, reproducidas, reparadas por la red de células. Igualmente, al nivel de organismos de múltiples células, también se regeneran, se reciclan por el mismo organismo y por la red metabólica del organismo. Por lo tanto, los sistemas vivos continuamente crean o recrean, se regeneran, transformando o reemplazando sus componentes. Y de esta forma, hacen continuos cambios estructurales, mientras que al mismo tiempo, se preservan su patrón de organización tipo red. Y esta coexistencia de estabilidad y cambio, por cierto, es una de las características claves de la vida. La vida en el ámbito social también se puede entender como redes, pero acá no estamos tratando con procesos químicos, estamos tratando con la comunicación. Al igual que todos sabemos, las redes sociales son redes de comunicación. Al igual que las redes biológicas, son autogeneradas, pero lo que lo generan, generalmente no es material. Cada elemento de comunicación genera información, ideas y significados que luego llevan paso a más comunicación. Por lo tanto, se regenera por sí misma la propia red. Ahora, uno de los elementos filosóficos o temas más radicales y más, digamos, robustos o visión más... es la conciencia de la vida sistémica. Ya dejamos de lado el método cartesiano que ha, de alguna manera, sido el fantasma de filósofos y científicos por años. Esta visión cartesiana ha sido sustituida, tiene una visión de vida sistémica. Recuerden en el siglo XVII, con el René de X. Carles, él basaba su visión de la naturaleza en la división fundamental entre dos ámbitos separados e independientes, el de la mente, que llamaba la cosa, la res cognita, la cosa pensante, y aquella de la materia, la cosa extendida, la res extensa. Y luego, siguiendo esta idea de Descartes, los filósofos y los científicos continuaron pensando la mente como una cosa, como algún elemento o entidad intangible, y no podían imaginar cómo esta cosa pensante estaba relacionada al cuerpo. El progreso ventajoso de cómo hemos pensado es dejar de lado esta perspectiva de Descartes como la mente siendo una cosa, entendiendo la conciencia y la mente no son cosas, sino que procesos. Este concepto novedoso de mente se desarrolló en los años 60 con Gregory Bateson, y en forma independiente por Humberto Maturana. Bateson usó el término proceso mental y Maturana se enfocó en el proceso cognitivo, el proceso de conocer, de saber. En los años 70, Maturana y Varela expandieron este trabajo inicial, lo desarrollaron aún más a una teoría por sí sola que se conoce como la teoría de Santiago de Cognitiva. Ahora, el elemento más central de la teoría de Santiago es la identificación de la cognición, del proceso de saber, de conocer, con el proceso de la vida. El conocimiento, según Maturana y Varela, es la actividad en que participa la auto-perpetuación, auto-generación de las redes vivas. En otras palabras, la cognición es el proceso propio de la vida. Es la actividad que se auto-organiza en los sistemas vivos, a todo nivel de vida. Es una actividad mental. La interacción entre un organismo vivo, una planta, un animal, un microorganismo o un humano, dentro de su ambiente hay una interacción cognitiva de por medio. Por lo tanto, la vida y la cognición están conectadas en formas inseparables. Y por la primera vez podemos, o tenemos ahora, una teoría científica que unifica la mente, materia y la vida. Quiero enfatizar que la forma sistémica o la visión sistémica de la vida, no solamente teoría, pero tiene aplicaciones concretas, debo aclarar. En la última parte de nuestro libro, se llama Sosteniendo la red de la vida, discutimos la importancia crítica de esta visión sistémica para abordar problemas de crisis global de múltiples facetas. Hoy en día, es cada vez más evidente que los problemas principales de nuestros tiempos, energía, medio ambiente, cambio climático, desigualdad económica, violencia y guerra, así sucesivamente, no se pueden comprender en forma aislada. Son problemas sistémicos, que significa que están todos interconectados e interdependientes. En el libro, dibujé este mapa conceptual de los problemas más graves de nuestro tiempo. Sé que no lo pueden ver estas palabras en la distancia, pero simplemente lo dejé aquí para impresionarles, que es una red tan interconectada y tan amplia. Ahora, estos problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas correspondientes, soluciones que no resuelvan problemas en forma aislada, sino que aborden dentro de un contexto otros problemas también relacionados. Es apropiado en este momento citar al Papa Francisco de sus encíclicas. Él dice, Nuestro hogar común se cae en serios problemas de reparación, y esto se hace evidente en desastres naturales de gran escala, al igual que crisis financieras y sociales. Para los problemas del mundo no se puede analizar o explicados en forma aislada. No se puede enfatizar aún más cómo está todo interconectado. Yo estoy muy impresionado por este escrito encílico del Papa, y creo que el Papa Francisco es verdaderamente un pensador sistémico. Desafortunadamente, darnos cuenta, esto no es parte de la mentalidad, o de los políticos, o de los gobernantes, y que no pueden conectar los puntos, para decir una forma más básica. En vez de abordar los temas de interconexión, hay soluciones o sus soluciones más serias, tienden a enfocarse en un tema aislado, simplemente desplazando el problema a otro nivel de sistema. Por ejemplo, para producir más energía, a costas de la biodiversidad, salud o estabilidad climática. También, en esta situación, los líderes rehusan reconocer cómo sus soluciones de parte afectan a soluciones futuras. Necesitamos soluciones que sean sistémicas y que también sean sostenibles. En las últimas décadas, el Instituto de Investigación y Centro de Aprendizaje de la Sociedad Civil Global ha desarrollado y ha probado cientos de soluciones sistémicas en todo el mundo. En nuestros libros, dedicamos aproximadamente 60 páginas para una discusión más detallada de las soluciones, de estas soluciones, las más efectivas. para darles algunos ejemplos, incluyen propuestas para reformular la economía global, reestructurando las corporaciones. Nuevas formas de propiedad, de tenencia, en forma generativa, no extractiva. una serie de soluciones para los problemas relacionados de la energía, de la alimentación, pobreza y cambio climático. Y finalmente, una serie de soluciones de diseño sistémico, conocidas colectivamente como ecodiseño, que implica los principios básicos de la ecología. Estas soluciones sistémicas proporcionan evidencias que son fuertes evidencias para la transición a un futuro, ya no implica, ya no es un problema conceptual o técnico, es un problema de voluntad política y liderazgo. Tal liderazgo no está limitado al dominio del área política. Hoy en día, hay tres centros de poderes en nuestra sociedad moderna, el gobierno, en los negocios y la sociedad civil. Creo que la cooperación entre estos tres estamentos de poder es crítica y crucial para pasar a un futuro sustentable. Y sugiero fuertemente, si puedo, al gobierno que está entrando en Chile que presten atención a esta cooperación que es necesaria entre el gobierno, los negocios y la sociedad civil. Esto es una empresa que transciende nuestras diferencias tanto en clase social o en nuestra raza. Para sostener y tener un mundo para futuras generaciones es una tarea común. Muchas gracias. Agradecemos a Fridjov Capra, físico, teórico y filósofo, por estar presente en esta séptima versión del Congreso Futuro. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El Universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050 tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy Congreso Futuro Ideas para cambiar el mundo Invitamos al público a seguirnos desde todos los rincones del país a través de nuestra señal en streaming en www.congresodelfuturo.cl y a través de los canales 107 y 701 de BTR canales 157 y 1157 de DirecTV y canal del Senado Recuerden también que pueden participar de la conversación en redes sociales con el hashtag Congreso Futuro 2018 y a través de la